Un inmigrante indocumentado que trabajaba de repartidor fue arrestado por inmigración y control de aduanas ICE después de intentar entregar una pizza en una base militar en Brooklyn, Nueva York. El ecuatoriano Pablo Villavicencio, padre de dos hijas pequeñas, fue arrestado el viernes mientras entregaba una orden a la base de Fort Hamilton, al sur de Brooklyn, según medios locales una portavoz de ICE dijo al New York Post que sobre Villavicencio pesaba una orden de deportación emitida por un juez en 2010. La familia del inmigrante, cuya esposa e hija son ciudadanas estadounidenses, señalan que había solicitado la residencia. En declaraciones al Post, Villavicencio se mostró su estupor ante el hecho de que una entrega rutinaria lo haya puesto camino a la deportación, he estado allí antes y siempre he entrado y nunca he tenido ningún problema, en realidad me conocen y el sargento me conoce desde hace tiempo haciendo entregas, dijo. Pero en su última visita a la base, la historia fue diferente. El viernes pasado hubo otro guardia de seguridad y me dijo que tenía que ir a buscar otro pase para ingresar, dijo. Y procedía a hacer eso, un hombre alto de piel oscura comenzó a hacerme muchas preguntas, él me preguntó por qué no tenía ninguna tarjeta de seguro social. Según Villavicencio, fue ese militar quien llamó al Departamento de Policía de Nueva York, NYPD. El Departamento de Policía de Nueva York le dijo que no tenía ningún registro, de antecedentes, que yo estaba limpio, pero el hombre dijo, no me importa, dijo. Necesito seguir esperando y llamó a ICE. Un portavoz de Fort Hamilton confirmó que el viernes aproximadamente a las 11 de la mañana, un individuo intentó obtener acceso a Fort Hamilton para realizar una entrega sin una identificación válida del Departamento de Defensa. La persona fue enviada al centro de control de visitantes para obtener un pase diario. Tras firmar una exención que permite una verificación de antecedentes, el estándar de control de acceso del Departamento del Ejército para todos los visitantes, se descubrió en el archivo una orden activa de inmigración y aduanas, dijo el portavoz. El personal del Departamento del Departamento del Ejército para contactar a las autoridades apropiadas y transportar a la persona a ICE para su posterior procesamiento, y se le entrega al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos. Villavicencio se encuentra actualmente retenido en un centro de detención en Nueva Jersey, lo que ha desatado protestas y reclamos de miembros de la comunidad hispana de Brooklyn y funcionarios electos de la Gran Manzana, que se considera una ciudad santuario. El concejal de la ciudad de Nueva York y Justin Brannan y el presidente del distrito de Brooklyn, Eric Adams, mostraron el miércoles su rechazo a la actuación del Ejército en este caso. Te escucho. ¡Gracias!